¡Suscríbete al canal! Un video de algo que ocurre yo creo alrededor por lo que estuve leyendo de toda Latinoamérica y que nosotros como que ya medio teníamos noción de que esto estaba ocurriendo pero no tanto pero sí pasa y justo se dio otro caso de un supuesto ritual satánico que se hace cada que alguien construye una casa o sea no sé si ustedes sepan pero se dice que para que una estructura así construida ya sea una casa un edificio un puente lo que ustedes quieran para que se mantenga bien para que pues sea exitoso que no se derrumbe y demás debe de tener un sacrificio humano y de esto ya habíamos hablado hace unos años atrás donde se habían encontrado debajo de un puente muy grande unos ataúdes ahí entonces bueno de eso vamos a estar hablando el día de hoy pero antes de comenzar aquí les di un sneak peek aquí está otra playera esta es de mis favoritas o sea la verdad es que no sé si se alcanza a leer no sé pero bueno dicen no me digan que no lo haga porque lo haré ustedes saben que déjenme subo aquí déjenme hago para arriba para que la vean bien no me digan que no me digan que no lo haga porque lo haré así es fantasmitas esta playera también va a estar disponible en nuestra colección de fantasmitas aquí tienen un fantasmito también está súper padre pero esta personalmente es mi favorita es más la quiero traer este todos los días y muchas más cosas conforme vayan saliendo video les voy a decir y bueno aquí va a estar apareciendo y también la cajita de información ahí se los voy a dejar cómo va a ser mi tienda o el link para que ustedes vayan y si se quieren meter ahí su mail si quieren como suscribir no suscribir pero tienen que dejar su mail para que cuando vaya a hacer el lanzamiento y demás les esté recordando les esté avisando les mando un mail por ahí para que estén muy al pendiente de todos modos yo les voy a decir por todas mis redes sociales y pues bueno entonces antes de comenzar recuerden suscribirse a este su canal favorito y si no bueno más bien si no están suscritos entonces este canal se va a hacer su favorito así que yo les recomiendo que se suscriban o si no choc el fantasma de ahí adentro va a ir por ustedes a sus casas para que se suscriban a este canal y por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales les recomiendo seguirme por tiktok ahí me pueden dejar preguntitas ya les activé la opción para que ustedes me dejen preguntas por allá y yo se las pueda responder y pues mi instagram también les estoy dejando ahí más información sobre todo esto y muchas otras cosas y demás ok bueno ahora sí vámonos directo con este video ok fantasmitas pues como yo les dije anteriormente esta es una leyenda pero no tan leyenda o sea si es leyenda pero si se hacía sobre cada que hay una construcción se debe de dejar un sacrificio humano no sé si ustedes se han fijado o no sé si ha pasado por alrededor donde ustedes viven que cada que las personas los albañiles o algún arquitecto o demás están creando algo están construyendo un edificio una casa un puente lo que sea siempre dejan como una cruz así lo que sea y bueno a mí me habían dicho que era por eso para que estas cosas no pasaran y para que pues no hubiera derrumbes ni pérdidas humanas verdad pero para que esto sea exitoso o sea imagínense un edificio enorme o un puente muy grande donde pasan toneladas y toneladas de coches diario pues puede tener alguna falla verdad o sea pues los humanos tenemos fallas entonces pues se supone que con estas estos sacrificios humanos esto ya no ocurre de hecho quien cuenta esta leyenda o esta práctica son los mismos albañiles donde algunos han dicho de que pues si de repente ahí cuando ya vamos a aventar el cemento y demás pues aventamos a uno o dos compañeros y pues ya les echamos encima el cemento y pues ya ahí se quedan y pues ya los damos por perdidos o traen a personas así como que no tienen hogar y demás y también ahí las ponen esto porque para que esas almas como que pues si tenga como pues que la cuiden ahora sí que dicen que necesita huesos la estructura literal y bueno por ejemplo aquí lo escuchamos en México no yo lo escuché aquí en México hay muchas personas de Latinoamérica que también dicen lo mismo pero esto también es una práctica que se hace en Japón y en otros lugares del mundo entonces así como ok entonces realmente esto ocurre y es cuando se da esta noticia que no tienen ni un día a partir de que yo estoy grabando esto así que les voy a leer tal cual lo que es como que la noticia en sí les voy a enseñar las imágenes y pues vamos a ver que están opinando los demás porque esto es una noticia como impactante más porque realmente es que esto ya había ocurrido ok entonces ahí les va dice acá ritual satánico siembran cadáver en obra de construcción estaban lista para echarle cemento como les dije esto es lo que ocurre o sea lo ponen abajo de los cimientos les echan el cemento encima y pues ya ni se ve ni se supo ni huele ni nada la tarde del domingo localizaron una espantosa escena en una construcción que da veracidad a uno de los antiguos mitos de los emparedados o sea de paredes no de sándwiches de que en las construcciones siempre siembran cadáveres para consolidar una construcción o que sirva de ofrenda satánica resulta que el cadáver putrefacto fue encontrado por el colectivo buscadoras por la paz sonora el hallazgo se registró en un predio ubicado en el hipódromo de hermosillo el cuerpo sin vía estaba colocado a propósito debajo de la malla metálica de construcción utilizada antes de aplicar cemento el cadáver que se encontró debajo de una red de varillas estaba vestido con pantalón de mezclilla de tono azul claro una sudadera del mismo color un chaleco negro la persona fallecida era de complexión media al parecer de tez morena y usaba el cabello corto de aproximadamente 40 años ahora la pregunta es quienes colocaron el cadáver debajo de la malla de varillas será un ritual satánico porque si para cimentar u ofrendar una construcción los humanos sacrificados en los cimientos de una construcción tienen que estar vivos al momento de ser emparedado entre cemento y metales ahora esto es lo que se encontró y este es les digo el sacrificio de los emparedados les digo no de sándwich sino de pared son una leyenda urbana de la que se habla poco esta práctica ritual no es tan nueva de acuerdo con Max Shane uno en el artículo la historia no escrita de la niñez y la pediatría el autor señala que los niños han sido emparedados desde Jerico en una época que data de 7000 años antes de nuestra era para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes se dice que en México no hay así como tal una prueba pero cuando se han hecho como excavaciones y demás ahí es donde se encuentran este tipo de huesos que nos hacen pensar que efectivamente esto ya había ocurrido ahí entonces aquí como ustedes pueden ver se ve se ve se ve raro o sea parece como si esto no sé qué tanto les voy a poder poner sinceramente porque no quiero que YouTube vea este video así como raro de todos modos si veo que de plano no lo acepta o demás les voy a estar dejando las fotos por historias de Instagram entonces les digo aquí ustedes pueden ver cómo está pues las varillas de que o sea ok imagínense que si fue un accidente pues quien hizo quien puso las varillas tuvo que haber visto que estaba ese cuerpo ahí tirado o sea está como pues como si lo hubieran pegado ahí a propósito no o sea realmente es que pues fue puesto ahí no se metió ahí por nada ahora curiosamente en esta publicación hay muchas personas de Bolivia así que si ustedes son de Bolivia confirmen que esto pasa en su país mucho porque hay muchas personas de Bolivia diciendo que en su país esto pasa muchísimo por ejemplo este comentario dice en Bolivia también se practican estos rituales vean la película boliviana cementerio de elefantes ahí se puede ver los rituales en las construcciones y como los alcohólicos al no saber qué hacer con su vicio se van a unos cuartos a beber alcohol hasta morirse los dueños luego te botan a la calle y pasas como cadáver de indígeno muerto aquí hay otra persona que dice pues yo escuché varias historias de esas contadas por ingenieros civiles quienes presenciaron esas escenas también de personas que lograron escapar de esas construcciones ya que se los llevan de otras regiones para que no sospechen con el cuento del trabajo y que ganarán bien y envían dinero a sus casas en nombre de las personas para que no haya sospecha de que desaparecerán luego cuando su familia va a buscarlo porque no sabe nada de él le dicen que renunció y que se fue pero que no saben a dónde y la misma suerte corren las personas que les gusta la bebida ya que se les ofrece mucho licor total por ellos nadie reclamará y pues qué es lo que leímos arriba sobre el supuesto cementerio de elefantes que le llaman aquí hay otra persona que dice que no es de que sea satanismo porque luego cualquier cosa así rara dicen que es satanismo y demás sino que es como una ofrenda para la tierra como pues tu casa va a estar en un pedazo de tierra tú tienes que dar una ofrenda pues es ofrenda pues es una persona y que para que la construcción no decaiga ni mucho menos se deteriore con el tiempo eso solamente se hacen puentes grandes sin edificios enormes que ambos cuestan millonadas aquí hay otro comentario más que dice faltó la leyenda del puente de la historia de san juan del río querétaro se dice que el arquitecto pedro de arrieta construyó el puente en 1710 y siempre se caía el puente siempre se le aparecía el diablo y le decía que dejaría de tumbarlo si hacía un trato con él si enterraba un niño en cada columna y sus almas sostendrían la construcción el puente lleva 300 años y no se ha caído se dice que si un niño juega cerca del puente durante una lluvia fuerte su alma cambia de lugar con la de los niños enterrados y así hay un montón un montón de historias parecidas que van confirmando que efectivamente esto no es la primera vez que ocurre ni va a ser la última ni demás pero es más común que esto ocurra alrededor pues como de construcciones enormes no de una casa y aquí pues creo que nada más será una casa entonces quiero que ustedes me digan en los comentarios ustedes creen que esto sea como solo una leyenda así como les digo tal cual ritual satánico no es porque pues no o sea no pero creo que si es un ritual que hasta cierto punto algunas personas sí creen y pues sí creo capaces de que hagan esto entonces y bueno o sea generalmente las personas que construyen este tipo de cosas hacen cosas raritas entonces ustedes díganme en los comentarios qué opinan han sabido de esto confirmen si en sus países también hay como este tipo de leyenda y que después se confirma así como cuando pasan este tipo de cosas y les digo si por alguna u otra razón no puedo poner las fotos así tal cual pues se las voy a poner por historias de instagram entonces siganme por allá los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente video les mando muchísimos besitos y pues nos estamos viendo en el siguiente video ya voy a subir también otro video a mi canal secundario y pues bueno nos vemos al siguiente los quiero mucho y esténse atentos que esto ya se viene pronto besitos bye chau chau